Llámame a la puerta cuando no responde a más Y llama tan rápido para que pueda despertar Estoy en un lugar tan oscuro que no puedo explicar Y solo llama a la puerta cuando ya no pueda contestar Estoy tan harto de estar vivo Estoy tan harto de estar vivo Y solo llámame a la puerta cuando no conteste más Estar en mi mente y mis recuerdos De lo que fui feliz Y no puedo más Y sabes bien que las personas inteligentes Saben cómo está todo por fuera y por dentro Y es mejor desaparecer para no sufrir más Y solo llámame a la puerta cuando no responda más Y llámame sin control porque ya no podré despertar Estar en mis recuerdos donde hay un mundo mejor A veces solo crecemos para dar cuenta de que no sos vos Y llámame a la puerta cuando no conteste más Y llámame sin control porque seguro no despertarás Y llámame sin control Gracias por ver el video.